Hoy en Doctor TV Atención señora Hoy que todos están en casa Siente a la familia frente al televisor Porque esto podría pasarle a cualquiera Si yo hubiera sabido que estaba embarazada Yo hubiera hecho todo lo que me hubiera estado ahí Que, que pasen estas cosas Cuando yo hubiera sabido que estaba embarazada Cuando el sueño de ser madre Se esfuma entre tus manos Son siete semanas que he estado entre mí Y yo ni siquiera lo he sentido Embarazo ectópico Hola, hola Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas Vamos a ver Muchísimas gracias amigos Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas Hay situaciones que marcan mucho emocionalmente a una persona A cualquier persona Especialmente si se trata de la pérdida involuntaria de un hijo El tema de hoy El tema de hoy Embarazo ectópico El tema de hoy llega gracias a Movistar Tenemos con nosotros a Julián Castillo que nos contará su historia Veamos este video Fue en el año 2004 En realidad yo no sabía que era un embarazo ectópico Tenía los síntomas como si me pudiera venir la regla normalmente Cólicos menstruales Pero con ligeras manchas de sangre negras Y yo decía en cualquier momento me va a venir Y esos dolores a mí me empezaron a preocupar Ahí es donde yo decidí ir al médico Y el médico me solicita que me saque una ecografía Al sacarme la ecografía Me dicen que había estado embarazada Cuando me fui a sacarme la transmaginal El ecógrafo agarró y me dijo a la persona que me acompañaba Le dijo a este Señora si ahorita no entra por emergencia y la operan Esta persona se muere Me desperté cuando estaba llena de chupones Por aquí, por allá Y de verdad Ha pasado muchos años pero No se puede subir Porque como yo te digo en un comienzo Si yo hubiera sabido que estaba embarazada Hubiera hecho todos los medios para evitarlo Que pase estas cosas Son siete semanas que ha estado dentro de mí Y yo ni siquiera lo he sentido Ese es el dolor Que ahorita estoy conmigo Con mi esposo estamos haciendo Todo lo que está dando a sus alcances Para poder tener una bendición Porque como te digo somos dos nada más Y un hijo es la alegría del hogar Llegar a tu casa Y no tener un bebito Alguien que te espere Es doloroso Muy doloroso Julien, hemos escuchado Conmovedora tu historia Y quiero comenzar diciéndote Que a pesar de que hubieras sabido Que estabas embarazada No se hubiera podido hacer mucho Porque en realidad lo que tenías Era una mala implantación De este grupo de células Que al final van a ser un bebito O sea, por ese lado Quiero que estés tranquila Tú y tu esposo Porque así lo hubiera sabido Poco se hubiera podido hacer Lo que sí de repente Es que se hubiera podido Hacer algo más conservador Porque lo que te ha pasado Es que ha estallado la trompa Para esto Lo que quiero hacer Es enseñarte Un videito Pero no quiero que nos acompañe tu doctor ¿Puede ver? Muy bien Por favor, el doctor Rolly Hilario Ginecólogo De Procrear Adelante, doctor Hola Bienvenido Muchísimas gracias Por favor Doctor, entiendo Hemos visto varias veces Estos casos en emergencia ¿Por qué? ¿Qué pasa? El embarazo ectónico Es un embarazo anormal Es un embarazo Que se va a implantar en la trompa Normalmente el embarazo Se implanta dentro del útero Entonces Es una emergencia ¿Por qué es una emergencia? Porque este embarazo Puede producir Un hemorragio interno La trompa No está preparada Para recibir un embarazo Para que nuestros amigos Entiendan Nuestros amigos acá Y nuestros amigos en su casa Tenemos una animación Que la verdad Nos va a salir A todos Nos va a sacar de dudas Imagínense ustedes, amigos Tenemos acá La silueta De una paciente Ginecológica Eventualmente Acá vamos a ir un poquito Por favor Paremos un segundo A este nivel En este caso El ovario El ovario Izquierdo En este lado Va a ovular Es decir Va a ir A través de la fimbria De la trompa De falopio Y debe avanzar El óvulo Por acá A este nivel Aproximadamente Es fecundado Por los espermatozoides De la pareja Juntos Una vez fecundado Esto Debe migrar A través de la trompa Se anide en el útero Se pega en el útero Y se produce Un embarazo normal Entonces tenemos acá Un quiste folicular Así es como se llama El óvulo Al querer salir Siempre hace un quistecito En el ovario Y lo van a ver ustedes Se rompe Sale el óvulo Miren ustedes amigos Sale el óvulo En la trompa Llegan los espermatozoides Que de los cuales Llegan uno Pero en lugar de avanzar Y llegar al útero Donde debería anidarse Comienza a crecer Pero en la trompa De falopio Miren ustedes Imagínense ustedes Que esto sigue creciendo Sigue creciendo Hasta que ¡Pah! Estalla la trompa Porque está anidado El producto de la gestación En un sitio Que no le corresponde Es frecuente Y esto va en aumento Actualmente Se ha triplicado Por lo menos La incidencia De embarazo ectópico Actualmente Estamos más o menos En 2% O sea De cada 100 embarazos Dos embarazos Pueden resultar Siendo un embarazo ectópico Doctor Acá tiene que ver Procesos inflamatorios Pélvicos Sobre todo Diría yo Estos procesos Inflamatorios Que lo que producen Son cicatrices internas Adherencias Donde las trompas Están un poquito Arrugadas Donde se pueden Acodar ¿Ya? Y por ejemplo Enfermedades como La endometriosis Enfermedades Inflamatorias pélvicas El hecho de ser Mujeres mayores A la hora De quedar embarazadas Todo eso Son motivos Y causas De que por ahí Este óvulo fecundado No progrese Hasta el útero El 80-90% De estas causas Que producen Embarazo ectópico Es una enfermedad Que tiene que ver Con la vida sexual De los hombres Y las mujeres La enfermedad Inflamatoria pélvica Importantísimo Porque una mujer Que tiene múltiples parejas O una mujer Que tiene una sola Pareja sexual Pero esta pareja Trae una serie De infecciones De sus parejas anteriores Justamente van a predisponer Y es la causa Más frecuente Y es la causa Prevenible Para poder evitar Un embarazo ectópico Y no solamente Un embarazo ectópico Sino también Problemas de fertilidad ¿Tienes alguna duda De lo que te pasó? Este En el comienzo Sí Ahora Como que ya se están Aclarando todas esas dudas El por qué No lo pude haber evitado Igual me iba a suceder El diagnóstico precoz El diagnóstico precoz De un embarazo ectópico Es importantísimo Para ofrecer Un tratamiento conservador Hay tratamiento médico Hay tratamiento quirúrgico Pero un tratamiento quirúrgico Que te permite Preservar la trompa Siempre y cuando Se sospecha Y se hace un diagnóstico Precoz Doctor ¿Qué posibilidades Tiene nuestra paciente De poder salir Nuevamente embarazada? Si la trompa Está en buen estado Tiene posibilidades De un embarazo natural Perfecto Y también un pequeño porcentaje También de que puede volver A ser ectópico En el lado contralateral Entonces es importantísimo El diagnóstico precoz Y además manejarlo Muy de cerca Yuliani ¿Tienes algún mensaje? ¿Te gustaría dar algún mensaje Para las mujeres Que han estado En tu situación? Bueno, sí Que ha quedado recontra claro Muchísimas gracias Regresamos enseguida Muchísimas gracias Doctor, muchísimas gracias Muy amable por haber compartido Tu historia conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!